¡Vamos! ¡Vaiba! ¡Vaiba! ¡Ama ya como debutano! ¿Que donde es esto? La casa de Lele Aquí que estamos de boda ¡Venidse todos! ¡Que le casamos Lele! ¡Vue la borrachera! ¡Vue la borrachera! ¡Vue la borrachera! ¡Vue la borrachera! ¡Porque cumplo! ¡Adiós! ¡Acabaste a guerra! ¡Hala! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena que me mate! ¡Al minuto! ¡Al minuto! ¡Un al minuto! ¡El pecado que tengo! ¡Ama ahí! ¡Hola! 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 ¡Mamá! ¡Eh buena que me mate! ¡Subís a la boda, Nin! ¡Ahm! ¡Donde mi abuelo! Dos bodas, dos bodas El niño de la carne y yo Se muera fija que asuma Que es verdad No ves nene ¿Y ella? ¿Pero quién se casa? El Cinch ¿Quién se pide? ¿Quién se casa? ¿Quién se pide? ¿Quién se pide? ¿Quién se casa? ¿Quién se pide? ¿Quién se casa? ¿Quién sea el trabajo de mi casa? Ya ella es Ya ella está ¡Aquí hay todas chicas! ¡Aquí hay mucho arte!